buenos días chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es natalie y soy la grabadora de tropical edge hoy empezamos un nuevo como una nueva fase una nueva serie de vídeos de mi canal de youtube en el cual les voy a hablar sobre belleza hace tiempo lo quería hacer pero por cuestiones de más bien como que pena y miedo y cosas así no lo hacía pero bueno ya me dije que ya era el momento ya me atreví más que ustedes lo pidieron en un instagram porque hice hace mucho tiempo me pidieron que por favor les trajeran más temas de belleza así que ya aquí está en este primer vídeo les voy a traer un vídeo o un vídeo con los productos de black radians esta es una marca que lleva más de 20 años en el mercado pero hasta ahora llega a panamá y se está vendiendo ahora mismo solamente en los almacenes titán esta es una marca que también se enfoca en empoderar a las mujeres de color a través de la belleza entonces ellos se ellos lo que buscan es crear productos accesibles para las mujeres de color que puedan como que quien dice atrás disculpen mi spanish address el como que todos esos problemas que nosotros tenemos por lo menos el hachín el famoso hachín es o sea que se nos ponga como que la piel gris ósea o blancuzca en que nos pasa a veces con muchos productos que nos dejan como de sal laminita blancuzca en también tratan de hacer productos que sean que sean libres de aceite porque muchas veces la mayoría de las personas de color sufren de piel mixta o de piel piel grasosa entonces tratan de hacer productos libres de aceite para evitar esto y también evitan de que por lo menos las bases que se te pongan rojas en los 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 rojas bueno ustedes entienden como los rojizas es la cosa rojizas que las bases se te pongan rojizas entonces bueno ellos tratan de hacer productos con toda para que se eviten todo este tipo de cosas y bueno ahora mismo en panamá no tienen toda la línea de productos pero si trajeron bastantitos para comenzar y lo que me sorprendió bastante es que me puse a ver los precios que tienen en la web de los eeuu y lo coge a compararlo con los precios de panamá y en verdad tienen casi los mismos precios lo que me sorprendió bastante por lo menos ahora yo les voy a ir diciendo los precios cuando vaya usando los productos y me pareció que está súper barato por lo menos lo que más me sorprendió fue la base que la conseguí en 4 99 o sea imagínense si esa base me gusta o sea a 4 99 eso es una gaga y bueno todos los demás otros productos están alrededor de estos precios y eso lo voy a ir diciendo ahora pero bueno quédense aquí voy a hacer un maquillaje bien sencillo ya que son las son las 6 de la mañana si se ve ahí para que lo vean este celular son las 6 de la mañana 6 y media 6 y 36 me voy a hacer el maquillaje va a ser un maquillaje bien sencillo ya que voy a ir a trabajar no me gusta hacerme nada así como que muy fuerte así que va a ser un maquillaje sencillo rápido y lo que quiero hacer es más que todo probar la base para ver cómo se comporta en el transcurso del día así que quédense aquí y no se vayan ok si escuchan como un ruidito si está escuchando ahora mismo como un ruidito atrás es que tengo el abanico porque si no me muero del calor aquí bueno lo que voy a comenzar es con los ojos este es el primer de ellos me costó 3.99 se llama el perfecting eyeshadow primer y bueno ahora todas las cosas no tengo que sacar del paquete porque como quería decirles los precios lo dejo aquí y como les decía que ellos quieren hacer productos que sean libres de aceites el primer dice que es hoy el free en crisis resistentes muy fin y bueno todo lo que debería hacer el primer pero o sea lo más importante es que es hoy el free ok de las sombras me compré dos me compré esta que tiene varios colorcitos y se llama le quité ya el nombre pero este era bold blacks si no me equivoco me costó 6.99 y viene con varios tonos me gustó bastante ya probé hice como los swatches de varios y me parece que tiene como que buena pigmentación las sombras no sé si se pueden ver los colores y todos aquí si tienen como muy buena pigmentación ya para que lo vean acá y eso es con sólo una pasada pero los colores que voy a estar usando van a ser los de esta sombra este es un huevito más chiquito que también lo compré y me costó 2.99 la cosa es que también estos colores ahora mismo en la mañana pasa de todo son colores como que más me parece que son como que más sobrios para el trabajo estos son más metálicos que me parecen como que más de fiesta para eventos y cosas así así que me voy a hacer un maquillaje bien sencillo bien rapidito estoy aplicando este tono en naranjita el que es como un naranjita cremita como en el frizz en la parte superior pero como les dije no me gusta aplicarme mucho voy aplicando ya el chocolatito no me hago nada muy fuerte como voy a trabajar es algo como súper sencillo pero en general yo cuando voy a trabajar en cuando los ojos lo único que hago es que me pongo un poquito de delineador y ya pero quería como que probar el primer y las sombras un poco pero por eso no me hice nada como que muy así muy guau y también tengo dos eventos dos cosas que tengo que ir hoy esta tarde así que por eso que también yo y que bueno me voy a arreglar un poquito más ok lo otro que voy a aprobar en este water blue liquid eyeliner que me costó 399 y lo compré en negro es así la presentación y es como la puntita o sea no es como brochita si no es como como si fuera como tipo piloto lo que sí les tengo que decir es que no bromeaban cuando dicen que esta cosa es fast drying porque o sea en verdad siento que como que apenas me lo apliqué se secó ahora voy a aplicar la base esta base me costó 4.99 como les dije es se llama color perfect liquid makeup es un oil free foundation el aplicador es así como un wand así que lo voy a hacer así que lo voy a hacer y así que lo voy a hacer así que lo voy a hacer y y y y lo único que estoy ahora mismo es como con el tono que no sé si es el que el mío eso es lo único malo como de lo de tener que escoger las cosas como en almacenes y no poder como que probarte los tonos porque me parecía mucho al mío a los que yo uso pero ahora no estoy siendo concierto segura pero estoy viendo como se ve y creo que se ve bien entonces en el concealer de ellos no lo compré porque ahora mismo aquí en panamá sólo tienen los de barra y a mí no me ha ido muy bien con los de barra así que me compré otro de otra línea en que les diré cuál es después es uno de milani en el tono 06 es el que he estado usando hasta ahora y este es el que me compré y eso me quedó y la esponjita para ponerme esto ahí arriba en el cuarto así que tendré que ver cómo arreglo este desastre con esta brocha ok se me olvidó decirles antes aplicarme la base de que ya yo me había preparado la cara en lo que voy a usar en casi todos los vídeos para que todo comienza como en él tenga como que la misma ventaja en va a ser esto de bici que es el norma de esto es un agua hidratante que ayuda a como a balancear la piel es anti anti hoy en línea que no se me ponga la piel aceitosa y bueno uso esto también uso el pigmento pigmentar que tiene un protector de un bloqueador solar de 30 y esto me ayuda utilizando para que me vaya eliminando poco a poco las manchas que tengo en la cara y también uso el bloqueador solar de la roche posee uso eso apenas que salgo del baño me lo pongo para que la piel lo absorba y después ya me maquillé me arrepiento de no haber comprado el primer de ellos para probarlo porque el primer era un primer matificante no lo compré si lo tiene en panamá y ahora voy a aplicar el blog que compré uno que se llama warm berry este me costó si no me equivoco 2.99 de la cajita ya lo había botado me voy a aplicar solamente un poquito porque como pueden ver es un en un color como que bien fuertecito así que me voy a aplicar solo un poquito miren cómo se ve esto tiene bastante pigmentación o sea siento que las luces en la cámara no le hacen justicia esa es mi alarma diciéndome que ya son las 7 de la mañana y ya me tengo que ir a trabajar por último para unificar todo me voy a aplicar el soft focus que como verán lo uso bastante este lo había comprado afuera pero aquí en panamá lo tienen también y creo que cuesta como alrededor de 6 99 ya esto lo que hago es que me lo pongo todo encima y bueno lo voy a hacer las cejas fuera de cámara y me voy a terminar de listar y ahora regreso bueno ya terminé de maquillarme como ven es un maquillaje súper sencillo porque voy a trabajar y bueno ya me cambié lo único que me falta es aplicarme el labial había comprado este que es un color súper fuerte este es un burgundy 50 27 no sé cómo decirle a este tono pero es un color bien fuerte entonces lo voy a hacer es que me lo voy a aplicar ligeramente en los labios nada más para que después se riegue bueno ya estoy lista son las ya son las 7 y 25 y es súper tarde me tengo que ir y bueno voy a ver cómo se comporta el maquillaje durante el día cómo se comporta el avance espero que no se me ponga todo grasoso porque tengo bastantito que hacer y voy a tratar de como de darles como unos reportes durante el día de cómo me va con la base para que ustedes vean cómo se va comportando durante el día entonces nos vemos ahora más tardecito probablemente lo voy a usar por 12 horas así y les digo cómo me fue y cuál es mi opinión sobre la base bueno este ha sido un día que ha cambiado como que todo lo que tenía yo planeaba hacer pero bueno lo que quería enseñarles era mi maquillaje todavía se ve bien o sea tengo un poquito esta zona mi zona T grasosa pero bueno eso era de esperarse pero por lo menos el maquillaje siento que la base no se ha oxidado ni nada por el estilo así que todo se ve bien ahora mismo bueno chicos ya regreso después de un día que pasaron muchas cosas inesperadas que bueno eran inesperadas y bueno ya son las 6 y 5 de la tarde como pueden ver y quiero decir que en verdad estoy muy sorprendida con esta base porque no por lo menos por 4.99 tenemos que tener esto en mente 4.99 me parece que no cambió de color se mantuvo del mismo o sea no es oxido ni nada por el estilo la base también no me puso la cara grasosa obviamente mi piel es mixta así que obviamente esta zona T se puso grasosa con el día que tuve que pasarme un papelito para como pat un poquito en la zona y bueno tuve además de eso no tuve como que toda la cara se me pusiera grasosa también me gustó mucho de que la base se siente ligera no se siente pesada encima de la piel o sea estoy muy sorprendida con esta base como pueden ver ahora mismo no hay como que mucha transferencia de la base al papel ahora que estoy como que tratando de secarme la grasosidad y también el resto del maquillaje por lo menos las sombras se quedaron ahí o sea si es cierto no me puse mucho sombra lo poco que me puse se ve mucho como se veía esta mañana lo que no me mató mucho fue el delineador de ojos ya que siento de que se secó muy rápido no sé si fue culpa mía como tenía la tierra a Nico o si en verdad como dice esto que es un creo que decía que era como que súper para ver bueno como es waterproof no hace un formula o sea no sé por qué pero o sea el delineador no me mató como se ve fue el único producto que como que no me han matado hasta ahora esto me encantó el blush esto es un producto que puede usar una persona de cualquier tono de piel o sea no tiene que ser morena este producto tiene súper súper o sea bastante pigmentación que en verdad cuando me lo puse al inicio tuve que por lo menos ver como lo toned down porque se veía demasiado especialmente para el trabajo o sea iba a ir con el casete súper rosado pero me gustó el tono como para tener algo diferente estoy aquí tratando de hacer como uno de esos swatches pero no me sale pero me encantó en verdad este tono se ve súper bien ya cuando lo pude poner como una persona como normal como una cantidad normal se veía súper natural se veía como un rojizo así como que bien cute pero súper natural y bueno como siempre mi polvito mágico que aquí lo dañé esta mañana la tapa el soft focus todavía sigue siendo mi producto favorito de la marca porque esto creo que en verdad fue una de las cosas que ayudó a que no se me pusiera la cara de la sosa y a unificar como siempre lo uso que me ayuda a unificar todo en todo el maquillaje pero bueno este vídeo era sobre la base esta en mi tono es no sé cómo mi tono es el miel moca ese fue el tono que compré el 8416 moca honey miel moca me gustó bastante creo que cuando me lo puse se vio como que un poquito más como rojizo de lo que pensaba pero en verdad se o sea al final ya lo logré como que se viera bien con mi piel o sea se viera del mismo tono como pueden ver en cámara se ve súper natural como les dije ligero no se oxidó durante el día no me puso la cara de la sosa todas estas cosas en verdad son cosas que tenía miedo o sea pensé que me iba a cambiar el tono o sea muchos miedos y más cuando uno ve el precio uno piensa que va a ser una base barata pero no como la marca promete hacer productos accesibles de buena calidad esta base es una base accesible y de muy buena calidad lo que me parece una base ligera obviamente si quieres tapar muchas imperfecciones vas a necesitar como ayudarte de otros productos para poder hacerlo pero esta base si quieres algo como para el día a día que te saque de apuros recomiendo esta base bueno chicos eso es todo por hoy espero que les haya gustado el video este es mi primer video de belleza así que déjenme sus comentarios yo aquí lo que quiero hacer es mejorar y dejarle lo mejor a ustedes espero que les haya gustado el video recuerden suscribirse a mi canal aquí abajito y darle like al video y también recuerden seguirme en todas mis redes sociales este va a ser el primer video de muchos voy a seguir probando diferentes bases que vendan aquí en Panamá tanto de farmacia como en otras marcas de lujo ya que quiero ver cuáles son las bases que podemos encontrar en nuestro país para personas de color y quiero ver cómo funcionan cada una de ellas para ver si en verdad valen la pena así que bueno quédense aquí no se vayan sigan viendo los otros videos que tengo aquí en el canal espero que les guste y bueno los veo la próxima semana en el mismo canal bye chau chau